¡Hola, hola! Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Karen y esto es Cocina Mágica. El día de hoy les voy a enseñar a hacer una ensalada muy fácil y es algo súper rápido. Es una ensalada rusa, así la llamamos nosotros, pero es con remolacha, huevo y papa. Es muy rica, así que si la quieren aprender a hacer, acompáñenme. Para esta receta yo estoy utilizando cuatro remolachas, están un poquito pequeñas. Y dos papas. Todo lo vamos a cortar y lo vamos a cocinar en agua. La papa la vamos a cortar en pedazos grandes, que queden similar al tamaño de la remolacha. Cuando las papas ya estén suaves, las vamos a retirar del agua, porque si no van a quedar como puré. Voy a utilizar tres huevitos. Los vamos a poner en agua y los vamos a llevar a cocinar. Cuando empiece a hervir hay que contar siete minutos, de siete a ocho minutos. Y ya van a estar. Vamos a pelar la remolacha. Con una cuchara nos podemos ayudar porque está muy caliente. Y la vamos a ir picando en cuadritos. Picamos la papa en cuadritos y también los huevos. Ahora le vamos a agregar mayonesa, lo vamos a mezclar todo bien y un poco de sal. Está muy rica. Me gusta mucho la ensalada rusa. Espero que la realicen. Es relativamente fácil de hacer y uno no se tarda más de dos horas. Así que muchas gracias por ver uno más de mis videos. No olvides suscribirte, darle like y comentar. Y espero verte en la próxima. Hasta luego. Chau. 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 Gracias por ver el video.